Ay me gasco a su marido, pa que se lethi de la reje Ay me gasco a su marido, pa que se le le quite la reje Ay me gasco a su marido, pa que se le quite la reje Ay hombre, ay hombre, la fórmula tuve su nombre, ay hombre, ay hombre, la fórmula tuve su nombre. Pa' que se le quite la rejera, gozadera, le guste una calentura, fui bailar la noche entera. Un pan ya me llegó para ir a bailar, porque es lo que tú quieres yo te pongo a sudar. Por saber, por eso me llegaste, pude, ja, ja, ja. Coge, coge, no te me quite, 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 no te me quite, no te me quite, no te me quite. Mami, le dije a usted que no venga pa' acá, que ya su marido me está mirando mal, y a mí no me gusta que me esté mirando por ella con usted. Yo me estoy vacilando, yo no la caliento, yo no la vacilo, dígame porque usted quiere algo conmigo. Ay, mucha calentura, mucha, 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 mucha arrechera, mucha, 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 mucha calentura, mucha arrechera, mucha calentura. Ay, venga, coge a tu marido, pa' que se le quite la rejera, ay, mami, aco a tu marido, pa' que se le quite la rejera, ay, mami, mami. La fórmula tuya es su nombre Ay hombre, ay hombre La fórmula tuya es su nombre Es que a mí me gusta como tú te mueves No te alteres, que yo sé lo que tú quieres Así que ven pa' acá, que te voy a menear Así que ven pa' acá, que te voy a calentar Que suene la marimba, campana y el bajo Yo me fajo y con mi güiro me relajo Que calentura, que arrechera Que calentura, que arrechera La rechera, la aventura La rechera, la aventura La rechera, la aventura La rechera, la aventura Un graco a su marido Pa' que se le quite la rechera Un graco a su marido Pa' que se le quite la rechera Un graco a su marido Pa' que se le quite la rechera Ay hombre, ay hombre La fórmula tuya es su nombre Ay hombre, ay hombre La fórmula tuya es su nombre Es lo que quiere la negra bailar Pa' que se le quite la rechera Ay de seguro que la voy a poner a gozar Pa' que se le quite la rechera Ay esta noche usted no va a querer parar Pa' que se le quite la rechera Negra ve, coge tu marido Pa' que se le quite la rechera Que es la rechera La fórmula tuya es su nombre Ay hombre, ay hombre, una fórmula tuya es su nombre Que de corazones son raíces Pa' que se le quite la red Ay, chao music, salsa humana Pa' que se le quite la red Ay, estamos claro Pa' que se le quite la red Ay Chao